DJ El Chicles Dice Mi valentía salió de una pastilla cabrón Si cuando hice lo que hice no existiese no tomamos Mamón Sigue hablando miel en barro Que cuando te metes en problemas llama al bobo esto hermano Y voy a decirte una cosa que es la realidad Nicky Jam te enseñó a cantar Diablo pana esto te voy a decir Tú eras tan charro que tú no sabías ni vestir Trataste de hacer un disco ven y te salió al revés Es tan basura que hasta hiciste una canción en inglés De cuando acá tú eres bilingüe jodió Lambo Con ese inglés que tú aprendiste en la televisión La miel a que tú siempre hablas te la estás tragando Después que el tempo te aplastó ahora se lo estás mamando Tú te pegas los cantantes cuando están pegados Y cuando menos se dan cuenta ya te lo has chupado Empezaste con Pucho le sacaste el jugo a él Terminaste con tus socios de Wisin y Yandel Ya lo pa y usted sigue hasta ranqueado oíste Bien ranqueado Empezaste con Pucho Almento Style Gaba Gaba Titi Hector Este servidor que está aquí Don Omar Ahora Wisin y Yandel Es más con Tego no lo hizo porque Tego le pichó Pero si no también le saca de lujo ese hombre Ahora tú ves por qué es que te están tirando ¿Viste por qué te están tirando? Es que ya todo el género se está dando de cuentos Los puercos que tú eres Yo sabía los puercos que tú eres Pero Ahora Puerto Rico se está enterando Pina Record Nicky Jam Esta es la compañía más cabrona de rap y reggae Porque hablamos claro, somos sinceros No estamos con una envidia cabrona No estamos pendientes de lo de nadie Estamos pendientes de lo de nosotros Tirate, ahora toma lo tuyo ¿Cómo es? Cuando los raperos lloran, coming soon Cuando los raperos lloran, coming soon Eso es verdad, eso es verdad Eso es la cara A que tú no me dices por qué me fui de tu lado Tonto, tú lo sabes, tú me habías truqueado Tonto, cuántas veces tú me habías robado Tonto, me busqué el caso y me echaste pulado Hipócrita, ya no hay hombrón en tu juego Sácate tu disco charo y se quedó por el suelo Ahora viene Nicky Jam con un disco más violento Tu fracaso se te nota, ya no te veo contento Foul, usted se fue embocado Ahora aguanta porque te voy a dejar tirado Se metió a la beninti y se quedó trancado ¿Qué te pasa? A mí tú nunca me has intimidado Bendiste cien mil de preventas, eso está cabrón Si piratía tiene cien mil tiras en el balcón Sigue metiendo fecas o tiburón Y a mí me empeña esa casi hasta ese perdón Yo, Nicky Jam, you know, estate tranquilo Tú quieres ver que soy loco Yo, yo, Nicky Jam, yo Tú sabes qué, yo nunca había tirado Yo no estaba pendiente a tirar Yo estaba pendiente a lo mío Cantar canciones para la guerra, para el corillo, para el pariseo Yo no estaba pendiente a joder con nadie Usted sabe, público, que Nicky nunca le ha tirado a nadie Pero viene este lambón a tirarle a uno A joder con uno cuando uno está tranquilo Así que, público, usted sabe que yo estoy contestando Simplemente la tirajera que me dieron Me gustaría tener el disco ahora mismo Pa' tirártelo encima el tuyo como me hiciste el mío Que te guiaste conmigo, ¿verdad? Coño, la linda, ah Es bueno tener el disco pa' tirártelo encima el tuyo también Nicky Jam, you know ¿Y tú sabes qué? A mí nadie me ha mandado a tirar Nadie me ha mandado a tirar Soy yo, Nicky Jam, tirándote a ti Yo quise tirarte Contestándote lo que usted me tiró Y la próxima vez ese hombre Y menciona nombre, mi hermano Jodía indirecta y jodienda Hable claro ahí Como yo hablo claro Yo estoy tirando con base y fundamento Nicky Jam, you know Ya tú sabes cómo va No hay miedo aquí Dile, Bebo Nah Que está en el suba El mundo sabe dónde Nicky viene Y un saludito al mirador Sí, mi Ya se recuperó el socio Niki Jam, you know Un saludito a Cano también A Caca A toda esa gente el mira bien cabrón Que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas Nicky Jam representando De dónde vienen Yo Pina Record Nicky Jam, you know Un saludito a mi público también Yo los quiero de corazón Esos son la gente que me tienen aquí En verdad, en verdad estoy aquí por ellos Y ahora no venga ahora con el viaje de que te vas a retirar Ahora pa' que la gente te venga a coger pena Su disco se escomotó Ahora viene Nicky Jam en agosto Con vida escante No quiero llorar No me llamen Yo sí que no arreglo Yo picheo pa' loco Y sigo mi vida tranquilo Ya tú sabes cómo va Yo sí que no arreglo 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 Yo sí que no arreglo